Francis, señores, estamos conversando con Francis Hernández, regidor del Distrito Nacional Circuncrición Nº 2 por la Fuerza del Pueblo y dentro de sus aspiraciones aspira a movilizarse hacia la diputación. Yo no sé para qué quiere ser diputado, pero aspira a eso. Entre un regidor y un diputado no hay mucha diferencia, solo que uno es muy localista y el otro tiene otra tensión. Ya los diputados son diputados nacionales, no son diputados por su circuncrición en realidad. Pero yo quisiera a Francis que un joven del Distrito Nacional decirle o preguntarle cómo se siente él como regidor cuando camina de noche en su circuncrición, cuando sale, cuando llega, con el tema de la seguridad ciudadana frente a los vándalos que día a día parece que crece la delincuencia callejera, por un lado, y por el otro lado. ¿Qué le dicen y qué hace Francis en su posición de regidor en este momento? Cuando en su circuncrición, si es que la camina, porque algunos regidores ni diputados le dan seguimiento a sus seguidores. En un país de cultura política, la gente para a Francis en la calle y le dice, mira, tú eres regidor y tú me representas a mí y tenemos esta situación en la comunidad y esa es una tarea que él tiene que llevar. Pero aquí casi nadie sabe quién es su regidor, ni siquiera su diputado. El senador se conoce porque es un senador por provincia. Entonces, Francis, ante esta cabulla que te estoy tejiendo, vamos a ver cómo tú la desenredas. Bueno, Marco, sin lugar a dudas, el regidor es el funcionario más cercano a la comunidad. ¿Entiendes? Y más ahora que nosotros partimos en el 2020 de una elección de voto preferencial para los regidores, algo que no existía. El regidor anteriormente era arrastrado por el alcalde, pero ahora realmente hay una representatividad genuina. Nosotros... ¿El regidor arrastra al alcalde? Le suma al alcalde. Le suma al alcalde. Le suma. Entonces, este es nuestro segundo periodo como regidor que tenemos. Nosotros ganamos en el 2016 la primera vez y ahora repetimos en el 2020 con una mayor cantidad de votos que lo que sacamos en el 2016. Parece que te ha movido en tu comunidad. Nosotros siempre estamos permanentemente en el territorio. A mí me gusta trabajar con la gente, me gusta tratar de canalizar soluciones, de servirle a la gente. Siempre estamos en conexiones directas con la junta de vecinos, con las iglesias, con los clubes deportivos, en fin, con la fuerza viva de nuestra circunstancia número dos. No solamente del ensanche de la fe, sino de toda nuestra democracia política. Nosotros somos un puente entre el problema y la solución. Y la gente, Francis, la gente te para en la calle o va donde estés y te dice los problemas que tiene en la comunidad. Sí, claro que sí, claro. Me llaman, me convocan a reuniones. ¿Tú tienes una oficina local? Oficinas locales no tenemos, pero tenemos el bloque de regidores que tenemos una oficina aquí en el ayuntamiento como bloque de la fuerza del pueblo. Ahí recibimos las personas, escuchamos las personas, planificamos con las personas parte de las soluciones que entendemos que se les puede brindar y de eso que se trata. Cuando yo sea regidor, que no sé cuándo voy a aspirar, yo voy a someter de que todos, en todas las comunidades, en toda la circuncrición, haya una oficina, aunque sea colectiva, de todos los regidores donde la gente no tenga que ir a la sala capitular, sino que desde ahí puedan quejarse para que los regidores de la propia, en tu comunidad hay 10 regidores. Entonces hay que irse a quejar ante los 10 y se debe haber, y debe haber una especie de local multiuso, ¿no? Que la comunidad vaya allí a quejarse con los regidores, porque los regidores, como tú bien dices, son la parte, el mayor contacto entre los habitantes, entre los residentes de la zona y el cabildo, los ayuntamientos. Sí, correcto, ciertamente. Yo creo en eso también, yo creo en la cercanía, creo en la participación y sobre todo en la armonía. Nosotros, aunque somos de partidos diferentes, los 10, yo entiendo que tenemos un solo propósito, que fue por lo que la gente votó por nosotros, que es servirle a la comunidad. Nosotros no tenemos que ver partidos políticos, incluso dentro del consejo de regidores, dentro de la sala. Nosotros tenemos una armonía total, todos los regidores. Ponemos por encima de todo, la ciudad, por encima de los partidos políticos. Porque de lo que se trata es eso. ¿Cuáles son las mayores que es, Francis, que en tu caso particular tú recibes de tu comunidad frente a problemas a resolver? ¿Cuáles son los más concurrentes? Bueno, tenemos el tema de la inseguridad, el alumbrado público, el tema de la recogida de basura, el tema de las demandas de obras en las comunidades que la gente demanda, y este tipo de cosas que afectan a la mayoría. Cuando un regidor recibe toda esta demanda, estas quejas, etc., ¿qué hace el regidor? Bueno, la canalizamos y la impulsamos a través del Ayuntamiento del Distrito Nacional y también a través del Gobierno Central. ¿Entiendes? Si tenemos una situación de una casa que se quemó o cualquier cosa, nos podemos solucionar por el Ayuntamiento. Aunque seamos de partes diferentes, yo voy al INVI, porque tenemos que buscar la solución de esas cosas. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo, tocando puertas, para buscar soluciones. Hay progreso, no solo tuyo, sino los 10 regidores de tu circuncrición. Han experimentado a partir del 16, supongo que casi todos vienen de esa fecha, habrán algunos más viejos, ¿verdad? Sí. Pero han experimentado algunos avances que puedan atribuirse a los regidores de la localidad. ¿Algunos avances para la comunidad? Sí. Claro que sí, a través de las diferentes iniciativas que nosotros podemos proyectar en la sala capitular. Avances de manera colectiva, no de manera individual. ¿Por qué tú en este momento quieres ser diputado, abandonar el trabajo que ha hecho o porque tiene mayor amplitud? En fin, ¿qué ventaja política te daría siendo diputado frente al regidor para tu comunidad? Mire, lo primero es que nosotros no nos debemos a nosotros de manera particular. Nosotros nos debemos a la gente. La gente se nos ha acercado, nos ha motivado y nos ha definido ya como su diputado. Nosotros nos debemos a la gente y nosotros hacemos lo que la gente nos diga. Entendemos que como diputados podemos tener un mayor nivel de amplitud para también tratar de canalizar soluciones a la comunidad. ¿Qué pasa si esa comunidad que te quiere, que te valora y aparezco yo con un cerón de billetes en la comunidad y comienzo a hacer labores, esas labores populistas e incluso dentro de tu propio partido yo voy y digo que yo quiero ser regidor. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Hay una inquietud de la gente sobre eso de que pueden ser elegidos la gente. ¿Tú tienes muchos cuartos? No, dinero no tengo, pero tenemos un trabajo social acumulado, una hoja de servicio en favor de la comunidad. El dinero, lo primero es que todo el mundo puede aspirar, tiene derecho a aspirar y esa parte de la democracia es sumamente importante porque de una manera u otra eso dinamiza el partido. Pero yo he podido percibir en los últimos procesos que el dinero ha perdido espacio en los temas políticos, sobre todo en la campaña política. La gente ya es inteligente, ha despertado y sabe realmente quién viene a servir y quién no. Y la gente ya ha venido comparado con la campaña electoral es muy corta, contrario a los cuatro años de gestión. Entonces hay gente que viene, se montan en la campaña, hacen un dinamismo y tratan de dinamizar de una manera económica, pero la gente ya le coge los cuerpos. La gente coge los chelitos. La gente coge el dinero y vota por el que realmente siempre está. Y lo hemos podido implementar, lo hemos podido ver y sobre todo en nuestra circunstancia número dos. Juan Bosch. Decía Juan Bosch, cojan la fundita y voten por la conciencia. Correcto, un voto de conciencia. Ahí que la gente está encaminado en estos momentos. Francis, ¿cuál ha sido, bueno, ya me ha dicho varias cosas, pero un evento de importancia, de importancia capital que haya realizado la fuerza del pueblo en esta semana? ¿Cuál ha sido? Bueno, sobre todo el Congreso, extraordinario, porque ahí se van a movilizar todas las direcciones del partido, entiéndase dirección política, dirección central, dirección media y dirección de base. En este proceso de ahora, que se está haciendo la consulta, van a tener derecho al voto 79 mil presidentes de dirección de base. ¿79 mil? ¿Tanto? Presidentes de dirección de base. Ya esta semana, Dios mediante, el presidente Fernández va a depositar ante la Junta Central Electoral, el padrón de un millón y medio, que fue la mesa que nos pusimos. Y yo como ciudadano, puedo decirle a Leonel Fernández, a ustedes, denme una copia de eso que ustedes depositaron en la Junta Central Electoral. Lo puede pedir al partido, lo puede pedir a la Junta, porque nosotros lo depositamos en la Junta. Es de libre acceso. Claro que sí. Te pregunto eso, porque mucha gente dice que eso es mentira, que ustedes no han acumulado esa cantidad de firmas. La gente dice muchas cosas, pero la realidad es que la fuerza del pueblo está en el territorio permanentemente. Todos los fines de semana estamos haciendo jornadas de inscripción, jornadas de afiliación. La fuerza del pueblo está conquistando el corazón del pueblo dominicano. Y podría ser un riesgo si ustedes hablan mentira en ese sentido, porque si yo lo cojo y descubro eso, yo voy a venir aquí a esta tribuna y voy a decir, mira, es una falsedad, porque mira, aquí estos fulanos no están en el padrón y ellos lo tienen como tal. El presidente Fernández históricamente siempre ha tenido una base social de dos millones de personas. Desde cuando estaba en el viejo partido, ahora lo ha venido creciendo, lo ha venido consolidando y lo ha venido unificando. O sea que eso que está ahí es el reflejo del que el presidente Fernández ha venido cosechando permanente. Pero dos millones de personas en el padrón, que es aproximadamente el 40% de la... Correcto, correcto. Ahora mismo tenemos un millón y medio. La meta es para mediados del 30 de junio alcanzar los dos millones de afiliados, lo que representa, sin lugar a dudas, un 40% del electorado. ¿Cuáles son esas encuestas que ustedes manejan? Porque ustedes, los políticos tienen varias formas. Ustedes manejan una encuesta que es la de el diario Vivir, pero manejan una escondida y todo eso. La escondida tuya, ¿cuál es? ¿De qué número hablamos? Bueno, estamos hablando de un número 38, el presidente Fernández, 36, el presidente Governador. Esa es la encuesta real. Eso va más o menos con lo que ustedes dicen que están depositando dos millones de... Correcto, va conjuntamente en esta dirección. Coincide. Coincide. Correcto, sí. ¿Y cuáles para consolidar esos dos millones que no han... ya han ofrecido a la comunidad dominicana, de que depositarán dos millones en la Junta Central Electoral. ¿Eso ocurrirá cuándo? Eso va a ocurrir a mediados de este año, específicamente el 30 de junio, a fuerza del pueblo, va a depositar, tiene como meta depositar ante la Junta Central Electoral un padrón de dos millones de afiliados a nivel nacional y a nivel de las seccionales del país. ¿Ya habrían, ya se habrían establecido todos los candidatos, ¿verdad? La ley establece para octubre. Para octubre. Ya la definición es todos los candidatos. Bien. Y finalmente, Francis, ¿cuál es la agenda de esta semana? Bueno, este sábado, este lunes y este martes tenemos el Congreso Domingo Jiménez y lo segundo es seguir trabajando en el territorio, creando una fuerza territorial en las diferentes enmarcaciones del país y consolidar lo que es la fuerza del pueblo. Bien. Francis, de verdad que nos place haber agotado este segmento hablando contigo de manera sencilla y al mismo tiempo indicándole a la gente cómo funcionan estas nomenclaturas políticas, porque mucha gente realmente no no lo sabe y es bueno de que la gente sepa cómo se estructura, cómo se organiza el sistema interno de cada partido al que le da su voto, porque la gente da su voto muchas veces, pero no sabe realmente cómo funciona. incluso el conteo después dicen, bueno, yo voté, perdí, voy ahí, no me contaron, yo voté. Entonces, es importante lo que hemos hecho hoy, sentido común, tiene el interés de que el pueblo conozca en sentido general el proceso electoral en todo sentido, que la gente sepa por qué apoyar y por qué votar por el PRM, por qué votar por el PRD, por qué votar por la fuerza del pueblo. Cada uno debe saber y al mismo tiempo defender su voto de por qué lo hace por cada cual partido. De modo que te agradecemos esta presencia tempranito que tuviste, tuviste, levantaste muy temprano porque este programa es madrugador. Siempre lo hago, me levanto a las seis de la mañana todos los días. ¿Sí? Sí, así es. Bueno, pues sigan ustedes con nosotros y mañana tendremos una especie más en sentido común que decimos de la especie porque vamos a tratar sobre diversos temas en el día de mañana. No se lo pierdan. Hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!